Música Y quien vino a escuchar esta noche este himno viejo Márquenle con Paema Música 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 Y suéntenle a la verga compadre Porque andamos en Tijuana bien enfiestados a la verga Les quiero contar AMG mi viejo Pero como que se alteren macizos O como que se suelten Que lo disfruten, que lo docen a la verga